Siempre freaky, un poco fly, que igual perreo a gigabyte Lo que quiero es puro darte unos besitos y vacílate Coleccionemos tazos, juguemos a las mitos Lleguemos a la casa a ver el club de los tigritos Te pelo unos tomates, te preparo completito Cantemos las canciones de animes favoritos Vamos a ver Netflix los dos en mi habitación Veamos Grey's Anatomy y hagamos maratón Preparemos nuestros trajes para ir a Comic Con Corre como Naruto si te gusta el reggaeton Siempre freaky, un poco fly, que igual perreo a gigabyte Lo que quiero es puro darte unos besitos y vacílate Siempre freaky, un poco fly, que igual perreo a gigabyte Lo que quiero es puro darte unos besitos y vacílate Unamos nuestros cuerpos como el Dragon Ball Hagamos bailecito como la hace la fusión Quiero que me atrapes como un Pokémon Yo soy tu niño elegido y tú mi Digimon Cuando te veo, yo me ladeo Ningún perreo me quita este baneo Al diablo lo que digas, seamos libres y frikis Tiñamos nojes pelo como la Lorena Mickey Hagamos tu eco cosplay de la cultura jiki Lleguemos hasta abajo disfrazado de Dinky Winky Siempre freaky, un poco fly, que igual perreo a gigabyte Lo que quiero es puro darte unos besitos y vacílate Siempre freaky, un poco fly, que igual perreo a gigabyte Lo que quiero es puro darte unos besitos y vacílate Señoras y señores, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Late Partimos con este temazo, no sé si ustedes lo han escuchado en algún momento de sus vidas Pero este temazo Este temazo es de nuestro gran amigo Pancho El blog del Pancho que está en esta jornada con nosotros Él lo sacó, se llama Freaky Flight El tema, blog del Pancho, lo vamos a poner de fondo Porque es nuestro entrevistado de esta jornada Así que muchachos Sin más que agregar Vamos a darle la bienvenida de forma inmediata A nuestro tremendo invitado del día de hoy Atención muchachos Vamos a saludar A nuestro tremendo invitado Aló Aló, aló, cómo está mi estimado, qué tal Hola, cómo está ahí Bien, bien, y tú, cómo estás, qué tal todo Nos vemos, yo no te veo Sí, sí, dame un segundo Ahí estoy Ahí te veo Hola, poche, tú me haré Hermano, está sonando Está sonando tu temazo No me escucho Está sonando tu temazo en este momento Que salió, si no me equivoco El año pasado El año pasado Sí, el año pasado El 31 de julio del 2021 Dice acá Oye, voy hace rato ya Te pregunto ¿Sale Remix? Cuenta Cantemos, Lufo ¿Sale Remix con Rulog? Sí, por demás Ahí hago una llamada Y la sale de una Pero qué grande Ojito Ojito Que se puede venir Remix Para las personas que recién están conectando en este momento Tenemos la noticia del 2022 Remix Freaky Flight Blog del Pancho Fit Rulog Oye, qué entretenida la propuesta Me gustan esas colaboraciones Oye, ¿por qué te dio por hacer este tema? Fue netamente Algo súper así como íntimo Pero resulta que mi papá Que en paz descanse Era súper artista Que fue un artista frustrado Porque nadie La sociedad Lo indicaba por el dedo Por ser actor Por cantar Por bailar Y que tenía que trabajar 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 Entonces Como que A mí también me ha gustado cantar Yo canto como el hoyo Pero como las weas Mal Súper mal Pero me encanta hacerlo ¿Cachai? Entonces siempre como que en la ducha Me imaginaba Que hacía los nuevos conciertos Toda la wea Y después dije Ah Voy a hacer la wea No me importa nada Y Sí Si al final ¿Qué va a pasar? Rusia va a tirar una bomba nuclear Y cagamos todo ¿Cachai? Entonces mejor Arrepentirme de lo que hice Que por lo Por lo que no hice Es verdad Así que lo saqué Y eso Una mierda Pero fue Lo dijo ¿Cachai? Saludamos a Rorro Saludamos a la Clau Oye Te dio pero ¿Lo comienzan en algún momento a ti o no? ¿Hacerlo? Sí O cuando A mí me da No Porque cuéntame ¿Cómo fue mientras Como para hacerlo? Porque tú dijiste Ya lo voy a hacer No importa nada ¿Escribiste tú la canción? Sí Totalmente ¿Te asesoraste por alguien? ¿Con algún productor? No No Tú cachai Que siempre he sido autodidacto En todo lo que está El mundo así De Friki Y Fue como que Siempre digo que todo es semántico Entonces puse ¿Cómo escribir una canción? Ya En YouTube Y ahí era como tanto Después ¿Cómo poner la música? Me veía hartos videos Tati Después ¿Cómo hacer esta otra wea? Y después Hablé con un productor Que me dijo así como Hagámoslo ya Listo Esto, esto, esto Lo juntamos Cantamos Y Salió Oye ¿Y la base? ¿La base también la Como la armaron entre los dos? Sí 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 Como que yo hablaba como estúpido Y decía como Y decía como Ah Este sonido que irí Fue como Sí Ese mismo ¿Cachai? La buena La buena Y Y entonces Cuando ya salió Cuando ya te contaste Salió el tema Ahí te entró algo De vergüenza en algún momento Porque Imagino que en el proceso No había No había nada Decía ya lo voy a sacar No me importa No Sí De hecho me da mucha vergüenza Mucha vergüenza Todo De repente voy en la feria Y ponen la canción Y me voy a la mierda Me pongo la mascarilla Me tapo Me voy Me da vergüenza Pero la voz La letra El estar cantando ¿Cómo? Espérate Que se acusó Me gato Todo Qué vergüenza Yo soy vergonzoso Aunque no lo crees Yo soy vergonzoso Yo soy muy vergonzoso En muchas cosas Y esas cosas Me dan vergüenza Por ejemplo Otra cosa que me dio vergüenza Fue de que yo estaba En Estación Central Ya Y estaba con mi mamá Yo nunca he mostrado A mi familia En redes sociales Jamás Jamás Entonces yo estaba Con mi mamá Y Una niña dijo ¿Tú eres el black del pancho? Y yo Sí ¿Te puedo pedir una foto? Y yo así Rojo Parecía Pero Guañaño de perro Bueno Así Estaba Pero Para la cagá Pasó Y mi mamá Como que hizo así Como cara de Qué hueá ¿Qué es esto? Y yo le dije Oye Aquí estamos cerca De la cafetería cosplay Vamos para allá Ya pues fuimos para allá Graso error Y nos sentamos Así Y ya Estábamos pidiendo la comida Y Mi mamá estaba comiendo Y llega una señora Y gritó así como Black del pancho Y yo le dije Hola Y Como que Me dijo así como Es que yo vine aquí Solamente por ti Y le dije ¿En serio? Sí ¿De dónde eres? Pensé que me iba a decir Maipú Alguna hueá No Venía de Los Ángeles Solamente La cafetería Así para la cagá Y ahí pidiendo foto Y mi mamá así como Cortando el sándwich Así con cara de ¿Por qué le piden foto? Y yo rojo Pero rojo Para la cagá Así mal Oye ¿Cómo partiste en este mundo? Yo te conocí Mira yo Voy a contar un poco De cómo te conocí Yo me acuerdo De que fui A una Expo Hobby En Maipú Y te vi Y vi a un tipo Pelo corto Vestido de forma Muy exótica Con estas poleras Que ocupáis tú Con hartos Como monos Chinos Y cosas así Un chor Un cole acá Como de conejo Algo así Paraba arriba del escenario Gritando Animando Y yo dije ¿Y este quién es? Esa era como La tercera Expo Hobby Me parece que sí Por ahí Por ahí Por ahí Y yo dije ¿Y este quién es? ¿Pero quién es? ¿Qué es la wea? Tampoco presupuesto ¿Habierta? Oye pero no Porque Estaba la Ikata Estaba la Fabibi Estaba la Rocío Que son grandes cosplayers Bueno la Ikata Es periodista Estaba la Lorena Miki Estaba la Lorena Miki Estaba Habían varios Estaba la Ruset Ruset Green Creo que se llama En Instagram Habían varios Que estaban ahí Con su stand Habían algunos Que estaban animando Y estaba Pancho Ah no espérate Pero es que Primero en lo que es animación Estaba la Ikata Sí po Estuvo la Lorena Miki La Tabata Pacer Y El Dime Nacho Ya sí sí Estuve yo Y la Claudia Ahí estábamos los siete Hermano Y yo conocía a varios Pero al Pancho No lo conocía Yo recién ingresando Tampoco conocía a muchos En verdad Pero yo decía Yo Debo ser honesto Yo vi a Pancho Ahí arriba Y dije Esto es posible Esto es posible Oye pero es posible Cuéntame Cuéntame ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste al mundo? ¿En qué año? Yo te estoy hablando Del 2018 Más o menos Ya Te voy a contar Todo cómo pasó El 2017 Yo Yo hice una tesis Sobre Pokémon GO El impacto social Socioeconómico Que iba a tener acá En Chile Fue una jugada Que tuve que hacer Muy en grande Con la universidad Porque era el único Conche Sumare Que iba a hablar De una hueá De Pokémon Sí Y 2017 Recién había salido El juego Recién Sí No Todavía no salía Porque esto Yo lo hice El 2016 El 2017 Fue publicado Pero el 2016 Antes de que La cosa es que Llegó Julio Y quedó a la zorra Eso de que mostrar La gente O sea Julio-Agosto La gente corría Todo eso Y ahí me dieron El vamos Y lo publiqué Ya la cosa es que Los de Comic Con Se contactaron conmigo Y me dijeron así como Oye Vimos Porque me hicieron una nota En el diario Mira Que sacaste esta nota Todo eso Te queremos invitar Y me regalaron Una entrada Con Para conocer A esta hueona De la Millie Bobby Brown Esto fue Para la Comic Con De 2017 Sí Más o menos O 16 Por ahí Yo fui la de 2017 La de aquí La Millie Bobby Brown Esa es la que está Ya La cosa es que Lo conocí Toda esta tontera Pero yo Andaba con un celular Que tenía Partieron la history De Instagram Ahí está la hueá Entonces Yo era la primera vez Que iba a la Comic Con Porque yo nunca había ido Ni siquiera a la feria friki Porque yo era muy 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 pobre Entonces Pesqué mi celular Y fue así como Burro cuando llega A muy muy lejos Estaba así como Te 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 Así como relatando Todo lo que pasó La verdad es que Siempre usé los hashtags Todo eso Siempre aprende a usar Muy bien las redes sociales Entonces Empecé a hacer history Entonces por ejemplo Yo me acuerdo Que entré Mostré como todo Entrando No existían los Live en ese tiempo Ahí conocí a la Ikata Que la Ikata Era una promotora Con un cosplay Así como Súper trucho Y Yo le dije así como Hola Saquemos una foto De mi hijo Bueno Y así fue Como con todo Con todo La gente Que yo conozco Pero onda como que No Yo no entendía Porque muchos Los endiosaban Porque yo decía Oye Sáqueme una foto Listo Y corta ¿Cachai? Y yo decía Pero hueón ¿Qué onda? Y fui patúo Eso fue Ya Entonces con eso Como fui patúo Algunos le caí bien Y otros no tanto Y Como que se viralizó Mi cuenta Como que me empezó A seguir mucha gente En la Comic Con Y Por eso Porque yo relaté todo Ya Y ahí me escribieron Lo de FestiGain Para el mismo año Sí Y que me Acreditaban Para hacer la misma cosa Que había hecho Buenísimo Y ahí Partió así como De un momento a otro Así No La cosa es que Empecé a hacer vlog Yo siempre hacía vlog De las weas que hacía Siempre hacía como Cosas de plantita Y O iba a panoramas Que me gustaban ahí Porque siempre me gustaba Ir como a panoramas De la calle Claro Entonces ¿Qué pasó? Que yo decía así como Aquí me estoy levantando Aquí voy a ir a la feria Aquí siempre hacía Como cosas así Pero yo eso lo aprendí Mucho de mi papá Mi papá era TikToker Sin existir TikToker Ya Te lo juro Entonces Yo lo tenía Normalizado Y Como hacía mucho Y yo jugaba también Cartan Bito y Leyenda Ahí me contactó Una Un canal Amigo Que les tengo mucho cariño Y respeto Es Kim Sanmore Bien Y ellos me dijeron Oye ¿Quieres ser parte del equipo? Y fue como Ya pues Empecé a ir a todas las ferias Pues yo siempre fui como Bien hincha pelota Entonces fue como Estoy encargado de las ferias Voy a ir a todas las ferias Y empecé a averiguar Así por las mías Y ahí Me hice más conocido Más conocido Más conocido Y pasó que Lo de FestiGain Y después ya empecé a Yo a moverme caleta Yo decía como FestiGain Que lo auspicia Tanto tanto Trataba de ir de contacto En contacto Oye Dame el número de este 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 Y empecé a hacerme los contactos Y ahora La base de datos que tengo Es como bien grande Sí, sí, sí Cuando dicen Es mejor tener amigos Que plata Es real Literal Literal La Clau dice Que te conoció a ti En el retro bar En una sesión De princesas borrachas Sí, le acuerdo Que estaba muy borracha Yo me acuerdo Que esa vez Vomitó tanto Y yo le dije Yo te afirmo el pelo amiga Y era una peluca Weonquio Con toda la cabeza En el guato Te lo juro Qué tremendo Oye Y así empezaste entonces A ser un poco más conocido Yo me acuerdo que después Tú me hablaste Para un tema De juegos de mesa Yo no sabía Por qué me había hablado a mí Nos vimos también En Comic Inc Nos sacamos una foto También ahí En la Buscando la acreditación De Comic Inc La pulsarita esa Sí Entonces Por ahí Nació un poco más De contacto De amistad O sea Es que mira A mí lo que Una cosa que tengo problema Es no acordarme De las caras Y es gracioso Que lo tuyo Yo sé De tus caras Me acuerdo un montón Y es por eso Es porque Como que tenés Esa particular Tenés como cara de chiste Yo creo que por eso Me caíces bien Sí Yo creo que por ahí va Por ahí va la cosa Sí Aparte que tú viste Llegar así como Oye ¿Cómo estás? Bien Como que hablaste ¿Cachai? Porque generalmente En estos eventos La mayoría se hace Como los hueones Como que Como que el que saluda Al otro Claro Claro Como que es por orgullo Hacemos Ah Oh ¿Cachai? Sí Se nota mucho Sobre todo La que fuimos El Gamergy Oh Que cinismo Más grande Oye Voy a hablar Un levemente De eventillos De vuelta A la realidad Pero un poco más adelante Un poco más adelante Te empezó a ir Entonces muy bien En redes sociales ¿A cuánto fue Que llegó tu cuenta Previo al estallido social? 17 17 19 Perfecto 19 Pero sabís que Igual ahí estaba Terrible de mal trucho Ya Porque mi cuenta Igual así como que Trataba de hacer Como el CMTC Y todas esas weas Como que igual Seguía hartas cuentas Pero ¿Qué pasó? Que después que estudié La pandemia Redes sociales Me di cuenta De que se podía Sacar mejor provecho En las redes sociales Tanto con lo que había Estudiado yo Como de ingeniería comercial En la parte de marketing Como también Que estudié Esta cosa de Las redes sociales Por cada una Porque por ejemplo Una wea que has hecho tú Que he hecho yo Y todos los espectadores Del Rublox Es que uno Abre Instagram Se crea el usuario Y dice ¿Acepta los términos? Sí Y nadie lee la wea Nadie lee la wea Tú que me estáis viendo Apuesto que tampoco Le viste esa wea No la leíste Ya Eso Yo las tuve que leer Y ahí uno dice Ahora entiendo Todo ¿Cachai? Ah mira mira Entonces por eso Yo ahora me manejo Muy bien con los números De Instagram Ahora mi cuenta personal Es muy testing Pero para las pymes Que he asesorado Le ha ido súper bien Porque ellos venden O sea yo Genero contenido Pero ellos venden Y pueden llegar a mayor Alcance A mejorar algoritmos Y esas cosas Claro venden como productos Yo una vez te pregunté Yo una vez te pregunté Por tus poleras Y tú me dijiste Que era como una marca De China Creo Sí ¿Cómo era eso? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Siguen todavía contigo? No Perdí contacto Como que desaparecieron De alias Pero yo creo que Le habían encontrado Todos los cabros chicos Que tenían de esclavo Puede ser Sí Esclavito todavía En China Pasa sí A veces por un plato de arroz Desapareció ¿Y ellos te mandaban Ropa? Poleritas sí Oye Oye pero Y yo les mandaba La foto Y ellos Lo publicaban En su En su cuenta Qué grande Mancha Qué grande Eso es lo interesante Es que necesitan Gente feita Para las poleras ¿Por qué chavir? Porque así destaca La polera Oye Eso Te quería preguntarte A ti nunca te pasó Así como Sentir así como Oye ¿Por qué Yo si no soy No sé Uno igual tiene No al revés Yo me considero Una persona Muy del De la media Para abajo ¿Cachai? Yo no sé Cómo te consideras tú ¿Cómo de media De qué? En cuanto a Estándar como de belleza Yo me considero De la media Para abajo ¿Cachai? No Si la cara De la hucha culia Que tengo ¿Qué voy a decir De media para arriba ¿Estáis locos? De media para abajo Estando en las mismas condiciones Tú alguna vez Dijiste Oye Pero si hay gente Por ahí Más pava Pero más linda Que yo ¿Por qué no lo llaman a ellos? ¿Alguna vez te preguntaste eso? No No En realidad no No ¿Cómo lo gestionaste Para ser tan visible también? ¿Como que nunca generaste Algún problema De alguna inseguridad O algo así? O sea Yo soy el buen maestro ¿O siempre te gustó Pintar el mono así? O sea Yo siempre fui ridículo Porque con mi papá Hacíamos el ridículo Mucho Me encantaba hacer el ridículo Una de las historias Que te puedo contar Es que con mi papá Los domingos Hacíamos aseo Entonces cada uno Agarraba una escoba Y nos poníamos Los paños de cocina Como pelo Y bailábamos Y cantábamos Abba Y él era la rubia Y yo era la morena Y cantábamos Todas esas weas Hacíamos Y éramos estúpidos ¿Cachai? Siempre era como Hacer el ridículo Estuvo muy internalizado Siempre el tema de Estar ahí Y que fuera todo muy bien Todo muy bacán No te importaba Mucho Pero Pero Es que eso es en cámara Porque yo me grabo ¿Cachai? Ya Pero no Es porque lo hago en casa Entonces cuando hay público Como que Me pasa un montón Ya De hecho Todos piensan Que yo soy un hueón Súper O sea Si soy extrovertido Soy histriónico Todo Pero Soy súper solitario Soy súper solitario Entonces me pasa De que dicen Ah Tú soy bueno Para el querrete Tú soy bueno Para bollar Y aquí Pero no No es así Yo soy una señora ¿Cómo es un día Del blog del Pancho? Normal Imagínate un día Sin evento No hay que salir A ningún lado ¿Qué hace el Pancho En la mañana? ¿Qué hora se despierta? A las 8 de la mañana Yo estoy publicando Ahora que estamos No era invierno A las 8 de la mañana Yo estoy publicando Ya Una Algo que haya Que tenga que subir Por ejemplo Los días lunes Subo los eventos A las 8 de la mañana Perfecto Sigo así En eso Edito un video Que en eso Me puedo demorar Hasta las 11 de la mañana ¿Celular? ¿Computador? Solo celular Perfecto Y después de eso Yo tengo que levantarme Hacer el aseo Por mis perros Ya Porque dejan Un campo de caca Atrás Y Debo cocinar Mientras cocino Hago ejercicio Perfecto Se termina de cocinar Y le llevo comida A mi madre Vuelvo Almuerzo Y ahí Empiezo a preparar Contenido para mañana Ya Para el día Hasta Hasta Las 7 de la tarde Que me pongo a estudiar Japonés Termino de estudiar Japonés Y ahí Sigo preparando Material Para El contenido Que tengo que subir Hasta las 11 Que De ahí me pongo a jugar Rocket League Con una amiga De Argentina Y después de eso Ahí recién Tengo tiempo Para Como para mí Como para ver Una serie Un anime Cualquier cosa Ya Muy muy tranqui Súper tranqui Muy muy tranqui Cuando hay que ir A eventos Obviamente ahí Hay una programación Distinta Si po De hecho Yo Después de esto Yo voy a dormir Porque yo A las 5 de la mañana Tengo que estar Viajando ya Para un evento En Melipilla Esto para mañana Para mañana Va a estar en Melipilla Va a estar súper entretenido Ese evento lo armé Y yo también Con los Queríamos hacer algo Muy distinto Porque ustedes saben De que Chayanne Está en el corazón De todo Van a traer al doble De Chayanne Mañana Para cerrar Si pero va a ser Va a estar disfrazado Del Tanjiro Va a estar muy bacán Ya Qué buena Ya entonces Todo muy Tranquilo Oye Y dentro del mundo Geek Tú dijiste que hiciste El tema de Pokémon Tengo entendido De que tienes Y de hecho veo Un Cubone Ahí arriba Muchos peluches Ah si tengo Esos Pokémon De arriba Sí Sí Voy a dar vuelta A la cámara Ah chuta La caguí Espérate ¿Cómo De vuelta Ahí Ya Si tengo muchos Pokémon Ahí está Magikar Veo Magikar Ahí está Psyduck Hunter Vaporeon Jolteon Tengo muchos 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 Pokémon Perfecto Y bueno Gracias también Como a esa Tesis También fue como Que entraste Al mundillo Como por Pokémon No loco Lo más bacán Es que tuve El contacto directo Con Nintendo Japón Y me regalaron La Pokémon Go Plus Me lo mandaron Antes que llegar Acá a Chile Así que esa weá La tengo guardada Bajo mil llaves Y de hecho Está un manual Que está en japonés Con un spoiler Que no lo hicieron Pero era un dron Era un dron Para Pokémon Go No salió Un dron Sí Era un dron amarillo Y que supuestamente Eso ampliaba Tu radar Ah Ya 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 Pero al final No lo No lo lanzaron Nunca lo lanzaron Oye y aparte De Pokémon Animes Más de animes O más de Temas superhéroes Eh Ambas Ambas Pero Animes de superhéroes Cuéntame Como Boku no Hero Sí Bueno Perdón Eso siempre Mira Acá va el nivel De estupidez mía Yo Siempre he sido Competitivo Siempre me comparo Con alguien Y trato de como Competir Y siempre comparo Con alguien bacán ¿Cachai? De hecho Loser Fue como que Yo competía Y ese ya Voy a ganar En este tipo De contenido Pa Lo lograba Después voy a ganar En este tipo De contenido Pa Conseguía los contact ¿Cachai? Como que Pero Netamente No como Para hacerle La competencia Directa De violenta Sino que Es como De superación Claro De compararte Con alguien Y de tener La referencia Y tratar De superar Esa referencia Exactamente ¿Cachai? Si Entonces Ahí Espérame Espérate Que me dio Un calambre Ah Me dio Un calambre De la pata Estas cosas Me pasan Ay Tenés que hacer Un clip De esto Va a promocionar La entrevista De hecho Va calado Ay Por Dios Ya ¿Qué estaba hablando? Ay Qué horrible De De Boku no Hero Ah Los animes Sí Tu comparativa Entonces Yo decía De que En el colegio Si yo me sacaba Un 7 Era el más poderoso Ya Entonces Ese Siempre peleé con eso Siempre así como Que no No El más poderoso Ay Este es más débil En esto Más débil ¿Cachai? Una estupidez Una huevona Entonces cuando salió Boku no Hero Que era un Colegio de superhéroes Como que dije Weón Esto era yo Cuando chico Flipé Sí Me identificó Una mierda El anime Pero No Como que eso Jugaba mucho Me gustan Los que son De superhéroes Ya Oye DC Marvel También Pucha Sabéis que Me gusta Pero Bien Fashion Fashion Así eso Weón Fashion Sí Bien Fashion En el sentido De que Los cachos Me gustan Pero no Estoy Internalizado En los superhéroes De DC En Marvel ¿Cachai? Película loca Para disfrutarla Pero nada Andar No Nada De interiorizarme Nada No Más de anime En ese sentido Sí Soy Más otaku ¿Algunos tres Que te gusten más? O sea Mira Una mierda de anime Pero es una cosa De que Por infancia Dragon Ball O sea Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super Obvio Si me agarraba A patar los hijos Con mis compañeros El segundo Es un poquito Popular ahora Un poquito Harto popular Pero considero Que tiene Mucha enseñanza Que no Tenía una waifu No tiene waifu El primer anime Es que no tiene waifu Y no tiene Gran gráfica Y usamos ranking Ya Que nivel Que nivel de historia Que Y te juro Que el mejor anime Que he visto En toda mi puta Perra vida Y El tercer anime Que yo creo Que me marcó Mucho Es Digimon Digimon Si Perfecto De hecho Los tengo tatuados En mi brazo El DJ Bike Y todos Los Los símbolos Perfecto Perfecto Hablamos del colegio Recién un momento Pancho ¿Cómo te iba En el colegio Yo era Mateo Mateo Si pues yo competía Constantemente Muchos siete Muy poderoso Muy poderoso Si Muy poderoso Llegó a tal punto Que en octavo No quería salir Arriba del escenario Porque me da vergüenza Y me saqué un rojo Para poder salir De cuarto lugar Pura vergüenza ¿Y por qué? ¿Te molestaban Por ser Mateo? ¿Te molestaron a ti? No No Yo era el que hacía bullying Má encima Si yo era pésimo Yo quiero hacer Una retrofuna Porque yo era nefasto A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En época de colegio? ¿Onda? ¿Séptimo, octavo Primero, medio En media? No De kinder A cuarto medio Cuéntame Yo era Yo era muy malo Yo era malo Yo era malo Yo era malo Retrofuna Sí Yo era súper malo Yo desnoctaba a la gente Sí Te lo juro Siempre era muy bueno Pero yo lo tenía normalizado Porque mis hermanos Son así Ya Entonces yo agarraba al huevo Todo Entonces de repente me decían Mi hermano me hacían Pico lo que era Molestándome Entonces cuando yo llegaba al colegio Yo lo agarraba al huevo Y quedan llorando Y yo decía ¿Por qué? Me decían Sí Pero como que decían ¿Qué hacían? Por ejemplo A uno le decía La longaniza Que tenía los dedos gorditos ¿Cachai? Y decía Oye, ¿cómo te sacáis los mocos? Así la hueviaba Puyo Me da vergüenza Pico lo agarraba al huevo Y Me acuerdo que una vez Una mina le dijo Tú devuelve el dedo Y moléstalo Y la mina llegó Y me dijo Esqueleto Y yo quedé así como Ya Entonces Y seguía viviéndola ¿Cachai? A mí me decían Spinal O el de Killer Instinct ¿El flaco? ¿Jugaste Killer Instinct o no? Que no me acuerdo De los personajes Era el de huesitos El flaco, sí Sí, pues los huesos, sí En algún momento me decían No, a mí me decían Chanchisco ¿Por qué era igual No, bueno Si soy bueno Para tener mi chancho Muy fuertes Chanchisco Te lo juro ¿No? Y hasta el día de hoy Yo puedo operar a hacer un De YouTube De YouTube Así, a puro chancho Me consta Me consta Yo soy testigo de eso Muchachos ¿En serio? Sí, sí, sí No te acordáis de nada ¿Sí? Menos mal que no te acordáis de nada ¿Qué chancho? Cuando estuvimos conversando En pandemia ¿Te acordás que de repente Nos juntábamos a pelar? ¿A pelar? Sí Señoras Tomando tecita Tomando tecita A pelar como a las 8 de la tarde Sí, a pelar En invierno Sí Y entonces le salió Un entero brígido Y le dije A ver aquí No, oye Eso que fue Sin esfuerzo Imagínate Una lata Una lata de Coca-Cola No, eso eran brígido Sí, 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 sí Oye, Pancho Entonces Mateito en el colegio ¿Materia favorita? ¿Te gustaba alguna? ¿En específico? Sí Que tú disfrutaras y así Me gustó mucho, 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 mucho Disfruté mucho de ecología Tenía un ramo de ecología en tercero y cuarto medio Ya Y me gustaba química, inorgánica, orgánica Así se llamaba Y también me gustaba mucho Pero así mucho, mucho, mucho Un ramo que se llamaba física termodinámica Ya Y es que soy, era así Me gustaba mucho la ciencia Me gusta mucho la ciencia Hago mucha ciencia todavía Con las plantitas Botánicas, me imagino Sí, pues De hecho ahora Con un amigo vamos a partir Un proyecto Vamos a hacer con marco teórico y todo Sobre la fermentación de plantas Como una técnica coreana Ya Así va a estar Full K-pop Pero en las plantas Full K-pop planta Perfecto Sí K-pop botánico Más o menos Perfecto Oye Y algo que odiaras En el colegio La materia que odiabas Así Decía y no Lenguaje 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 ¿Por qué lenguaje? Es que yo Porque siempre he hablado como el pico Entonces Yo hablo mal Escribo mal Redacto mal No le pego a eso Y No se iba para esa wea Oye ¿Y en el colegio leíste libros? ¿En el colegio? ¿Qué te mandaban? Más que la chucha Soy re bueno para leer ¿Alguno que te haya gustado? De esos libros del colegio Primero Como libros de colegio Antes de pasar El libro que más me Sí El libro que más me gustó Del colegio Fue Cien años de soledad Que es mi favorito Una locura De colegio Sí lo tengo ahí Una locura Ahí voy a mostrarte Miren Voy a dar vuelta aquí De nuevo Este es mi biblioteca No sé si se ve Sí, sí, sí Ahí está Pero soy súper mixto Tengo de jardín Tengo de fisiología Porque me encanta el cuerpo humano Tengo unos libros del año del HIC Uno de asados De economía Y de plantas Y está también mi libro favorito Que es de Pepi la Fea ¿De ti la Fea? Voy a sacarlo Pepi la Fea Pepi la Fea Ese es tu libro favorito Sí Con ella tengo Una anécdota muy bacán Cuéntame ¿Por qué te gusta Pepi la Fea? Es la trilogía Sí Resulta Perdón Voy a dar vuelta la cámara Se me cayeron los juguetes Y los juguetes No se pueden caer Ya No trago un pole No, esto es de los Power Rangers Resulta de que Yo leí el libro La Pepi la Fea Porque A una blogger Una booktuber Lo recomendó Entonces lo leí Y me cagué de la risa Porque la mina habla Como el pico Igual que yo Entonces Me encima Es un libro Biográfico Ya Y la mina Le fue Todo como el hoyo ¿Pocachai? Y así todo Como que Mantenía la buena onda La cosa es que Sacó La 2 Y después la 3 Y en la 3 Yo quería que me las autografiaran Entonces yo Estuve en Maipú Y dije La voy a ir a ver allá Y tengo las fotos Eso fue lo más bacán Y llegué Y me miró Y como que me hizo así Y yo como Me saludó a mí Y como que miró para atrás ¿Qué onda? Y después cuando fui Estaba en la fila Para que me autografiaran El libro Y me dijo Blog del Pancho Me encantan tus videos Y yo así ¿Qué? Nah Y le dije Me dijo Yo soy fan tuyo Y le dije No, si yo soy fan tuyo Y así que Llegó y me puso esto Te dice Un gran gato Con hipertensión Para el Pancho No, no se ve Ahí te dice el gato Sí, sí, ahí se ve Oh, la verdad Buena Sí Y aquí dice Un gusto conocerte al fin ¿Cachai? Qué bien Fue muy gracioso Fue bacán Estuve No pensé conocerla así Se lo damos al Favo Kun ¿Cómo está mi estimado Favo? Y también a Molcosaurus Ha estado el Molco aquí Panchulo dice Hola, mándale un besito Un grande Molco Sí, sí Sí Un besito en el potito Molco Para usted maestro Tremendo Molco Gran hombre también Mi compañero aquí Oye Pancho Y tus mascotitas ¿Cuántos tienes en este momento? ¿Siempre te han gustado los animales? Sí Toda la vida he tenido gatos Toda la vida Y perros Toda la vida Y por eso yo tengo como un estilo más Wild Por decirlo así Pese a que soy otaku Y soy flight También soy como medio Soy como este hueón Pero no en físico Como este El pangal hueón Me encanta estar colgado en los árboles Durmiendo con los perros en el suelo Colgado en las plantas Bañándome en pelota en el río Todas esas cosas Entonces siempre fui como muy natural Para mis cosas Muy guay Esto igual es herencia Esto igual es herencia como de familia Bueno, de tu viejo De tu mamá No, nadie O más tuyo Esto es más tuyo Sí Perfecto Mira este ruñocito Tiene 11 años Ruñocito O sea, va a cumplir los años Tiene una cara de hipoto ¿Cuántos tienes ahora en este momento? Ese ruñocito Ruñocito siempre lo veo en la historia Qué grande ruñoso Yo tengo 6 mascotas 6 Y alimento 7 Porque afuera hay un gato Que lleva 5 años Que le estoy dando comida Que se llama chicle Ah, el chicle ¿Cuál fue el que estuvo medio enfermo hace poco? ¿Fue el chicle o el ruñoso? Chicle Chicle, chicle estuvo enfermo Sí, sí, estuve siguiendo esa historia Estaba bastante preocupado en verdad Está bien chicle Chicle Tapa la cagada todavía O sea, pero cuando vuelve para acá Se mejora No entra a mi casa Porque empieza a comer todos los días Y lo hidrato y todo eso Ahí como que cambia el pelo Se le cura la jerilla y todo Porque no se deja tocar tampoco O sea, como que yo le dejo Que le haga cariño aquí Pero toco el resto y está Ahí, me pega a combo Y yo le pego Y nos pegamos Y después se va O sea, chicle erroñoso O sea, erroñoso Después viene la nina Que es una gata vieja también que tengo Después viene la perlita Que es mi perro asesina Ya Pero le encanta Le encanta atacar ancianos y niños Ancianos y niños Sí, le encanta Después viene la Panchi Panchi Que es mi regalo Una gata que está todo el día encima Así de hecho la tuve que cobrar Porque se fue para allá Porque quería estar encima Después viene la Pepi Que es la Pepi que es George Child La que es chiquitita Esa es super flyte Y Tapotito Que es un guatón culeado Un gato culeado Gigante Parece panda el weón Ya Y el chicle que es el más uno Claro, el chicle que ha agregado Que de repente está De repente no está Siempre quise tener seis mascotas ¿Y seis por qué? ¿Por qué? Por Pokémon ¿No es que son seis Pokébolas? Los seis Pokémon Sí, es verdad Los seis Pokémon, es verdad Siempre quise Y lo hice Pero caché que Atrapé los seis Pokémon Oye, y en esa época De la tribu urbana Yo era Pokémon Obvio Clavado ¿Pero por el alcance de nombre O por estilo? Tú dijiste Oye, pues si dicen Pokémon Yo voy a ser Pokémon Porque me apuesto a Pokémon No, no, no Es que yo era Pokémon Sin ser Pokémon ¿Ya? Siempre usaba pelos de color Siempre tuve pelos de colores En los colegios que fui Porque Era súper hippie en realidad Muy comunista Muy light Así como Full marihuana Y por esas cosas Y la cosa es que te dejaban Tener pelos de color Siempre y cuando Tuvías buenas notas Entonces Entonces yo tenía En los mechones Fuxia O Vir Y me hacía weas así Y tenía el pelo así Como este Esta onda Entonces ahí Justo llegan los Pokémon Y yo era Pokémon Pero si mi mochila Era muy otaku Muchas chapitas Chapitas Parches Cazadores Todas esas weas ¿De qué tenéis chapitas? Aparte de ¿Te acordáis de algo? Cazadores Ya Eh Dragon Ball Los caballos zodiacos Muy hetero todo Todo muy cis ¿Sí? Muy cis Sí Muy cis Sí Oye ¿Cómo has sido Hablando de esos temas? ¿Cómo ha sido también Esa evolución En el lenguaje Para ti? Ya Es que a ese punto Iba a llegar De lo inclusión De lo inclusivo De lo hétero De lo no hétero ¿Cómo ha sido para ti eso? O sea Yo siempre Estuve como en contra Del heteronormado Y lo hablé Con una amiga De básica De que son amigos De los cinco años Que los dos Siempre fuimos Como muy poco Étero normal Porque a ella Le gustaba andar Con pantalón Y la molestaban Y yo la defendía ¿Cachai? Ya Defendía con búlima Encima O lo otro Es que a mí Siempre me gustaron Los colores Siempre me gustaron Los colores Entonces a mí me molestaban Dicen ¿Por qué estás usando El amarillo Si ese es color de mujer? O el celestito Por ahí O el mismo rosado Entonces Yo decía Oye pero si es un color Qué estupidez Y Con ese tipo de cosas Entonces Como que siempre Ahora Lo inclusivo Del lenguaje Y todo Siempre digo Como Trato de agregarlo Pero se me va A veces se me va No sé Como que igual Me siento con la responsabilidad De tenerlo siempre presente Pero de repente Se me va nomás Pues como Me cuesta Todavía me cuesta un montón Pero no me molesta Conozco hueones Que le moleste Le digo ¿Pero por qué te molesta? Es una palabra No juego nada Siempre Siempre con bullying Siempre con Sí Pero es que También lo encuentro ridículo O sea Yo te O sea Yo he hablado Por teléfono Contigo Y te digo Hueona Tú te sentís No A mí no pasa nada ¿Me escucháis? Es como ridículo De hecho Yo creo que Cuando te inician La conversación Con un hueona Sabés que el chisme Viene bueno ¿Sí o no? Sí Sí Uy Qué risa Entonces En ese sentido Todo Todo piola Todo tranqui A ti te Cuando ya pasaba El tema del colegio Llegó el tema De la PSU ¿Estás ahí nervioso Para esa prueba? Yo me caí entero Sí Te pregunto Porque Tenía ahí como Claro que ibas a estudiar Después del colegio No Yo de hecho De las cosas que Yo estudié dos carreras Que no quería estudiar Primero estudié TN Y después estudié Ingenio Comercial Pero mi sueño frustrado Siempre fue ser cirujano Cirujano Siempre quise ser cirujano Y por eso Yo tengo un libro De ahí mostré De fisiología Claro De fisiología Porque yo siempre Lo estoy leyendo Me gusta Ya Y entonces Pero por plata No estudié Querí ser cirujano Época de media Por ejemplo ¿Ya? Sí Y diste la PSU Pensando en ser cirujano No ¿No? ¿Cómo fue eso? No ¿Hiciste pruebo? No ¿Por qué? No O sea Sí hice pruebo En el mismo colegio Ya Pero no Nunca mi aspiración Fue a más Porque Era inconsciente De que no había plata Era muy pobre El colegio era pobre Tenía mala base educacional Porque el colegio Era pobre Entonces como que Yo asumía La realidad Que me tocó No más Como tú dijiste Ya esto no va a ser No No va a ser ¿Y no sabías Que iba a ser En ese momento? Estudié TENS Porque dije Era como Pucha Por último Llego al hospital Por ahí ¿Cachai? Claro Y lo saqué Y claro Me gustaba y todo Pero no era Lo que yo quería Claro Me gustaba Toda la parte Del cuerpo humano Pero lo que El hacer No era lo que yo quería No vas a ganar Perfecto Y después de eso ¿Qué dijiste? Que sigo estudiando Hago otra cosa Trabajo aquí De hecho fue así ¿Trabajaste en TENS al final En algún momento? Sí Ocho meses Ocho meses En urología Ya Y ahí tú dijiste Andaba viendo guañeños Todo el día Todo el día Impecable Feliz Te juro Que era como Gracioso Era gracioso Porque Son hombres mayores Los que llegaban Porque están tapados O problema La próstata O cosas así Y la vergüenza Te da vergüenza Obvio Un pendejo Te va a agarrar Porque encima Yo tengo Cáreo de chico Imagínate A los 19 años Claro Que vea Un pendejo Que te agarra La pichula Es como que Vergüenza Estuviste 8 meses En eso En Trabajando ahí Me lesioné ¿Qué año es este más o menos? 2021 ¿Sí? No 2020 2020 Terminé Dejé de estudiar O sea Dejé de ejercer La wea ¿De TENS? Sí ¿Hace poco? No Perdón 2010 Ah ¿Qué onda? Algo no me calza 2010 2010 2010 2010 Sí Y entraste a estudiar El año siguiente Sí Porque me lesioné En noviembre Ya Me lesioné Una costilla Porque una señora Se me infartó Subiendo a la camilla Estaba solo Y ahí El RCP Y todo Y el peso Y todo Me quebré la costilla Pero ya la tenía rota Entonces como que me la lesioné más Eso fue Entonces tuve que estar en cama Y dije Ah esta wea no la puedo No puedo hacer fuerza No puedo trabajar con fuerza Y ahí un amigo No me acuerdo Quién fue Mi hijo Tú debes estudiar ingeniería comercial Porque yo soy re bueno para vender Porque yo vendía en la calle Ya Entonces Fue como Sí tenía razón Me matriculé al tiro No pensé Ni una wea Ni un tipo de cuestionamiento No Nada Y fue un peo Sabes que ni me costó Sacar la carrera culiá Porque también Como era Era competitivo Claro Y te metiste bien en matemáticas Te metiste bien en matemáticas En física Sí Me fue bien Me fue súper bien Tú Y cuando la terminaste Entraste en 2011 Entonces En 2011 entonces En 2011 No A ver Espérate Deja No me cansa la fecha Sí Desde el 2019 A los 19 entré A estudiar en Santo Tomás Y trabajé Ay no me acuerdo De la fecha Que fue hace rato Ya Sí 2009 ¿El 2012? De haber sido por ahí El 2012 Yo entré a estudiar Ingeniería comercial Ya Él se gastó en los 4 años y medio O 5 años Sí 5 años Ya El 17 Claro El 17 es tu tesis Sí Ya Hay calza entonces Hay calza Hay calza Sí Tengo que Armar como todo Tanta hueá Tanta hueá He trabajado De todo He trabajado Mil hueás He trabajado Mucho Me da mucha risa Vender como en la calle Muy chico Muy chico Desde los 9 años Más o menos En la feria navideña Sí Pues éramos Pobre Súper Pobre Yo tenía una pieza De cartón Con eso te digo todo Y cuando llovía Acá mismo ¿Ah? ¿Aquí mismo? Sí Entonces Cuando llovía Yo tenía que entrar En mi colchón Porque Y con mis perros Y mis gatos Oye Qué brígido hermano Qué brígido Sí Qué chistoso Oye ¿Cómo te llevabas Con tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tenés? Dos Dos mayores Dos mayores Que tú Sí Ninguno menor ¿Tú eres el más chico? Soy el más chico Oye ¿Cómo fue ser el más chico? Estaban con Bueno Me contabas Que te molestaban A cada rato también Pero ¿Cómo era la relación con ellos? No 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 había mucha relación En realidad Porque como ellos Estaban en la adolescencia Entonces Ellos me enseñaron A jugar en silencio Yo jugaba así Con los monos A ver ¿Dónde hay un mono? Estaba así con los monos Me decían No Que tienen que jugar Con la imaginación Yo nunca metía bulla Entonces También Porque como Era casa chica Y Me gustaba estar en la pieza De mi hermano Porque era calentita Entonces Jugaba debajo de la cama Para no molestar Ahí me decían Los mansos en batallas Con los monos De Dragon Ball Y esas cosas Sí Echar a volar La imaginación Sí Pues entonces Compartíamos Ellos compartían piezas Así que Igual Invitaban a un amigo Que tenía la Super Nintendo Ya Entonces lo invitaban Porque él O sea En mi caso había tele a color Y él no tenía tele a color Pero ellos tenían la Super Nintendo Entonces lo dejaban Entonces yo lo miraba a jugar Porque ni cagando Ni siquiera me pasaban el control Si mi cable Ni siquiera eso No alcanzaba Ni siquiera eso Imposible Porque el loco Era para encima Meio Kiko Anda Como mírenme jugar Sí Y perdíais Sí También Oye ¿Y con tu viejo? ¿Cómo me llevaba? ¿Muy partner de tu papá? Sí Sí Super partner de mi papá ¿Y con tu papá? Ya Lo normal Lo de madre Y con mi papá No y con mi papá Hacíamos ricos En todos lados Por los matrimonios Hacíamos puras hueás Hacíamos puras hueás Y como te digo Mi papá era tiktoker Sin ser tiktoker Escrite con toda una anécdota Es la más hueona ¿Qué le ha pasado? Por favor Por favor Achay Que un Un colega de él Él trabajaba en la bodega Allá en Pudahuel Ya Un colega de él Su hijo se enfermó Y estaba como Casi con leucemia Una cosa así Entonces dijeron No hay que juntar una plata Urgente Había que juntar Como ocho palos Y mi papá llegó Y dijo No No hay que un hueá Vamos a hacer un evento Y vamos a juntar la plata Ya Consígase el local Que aquí Que la empresa Se movió con la empresa La empresa puso un local Que aquí Que ya Dijo Ya ¿Pero qué vamos a hacer? Y mi papá dijo No sé Y una señora Dijo ¿Por qué no es en el Full Monty? Y mi papá dijo Ya Igual me empeloto Y como que Mi papá eligió A los hueones Más ricos de la empresa Él dijo Oye ¿Sabes que te la benefician? Ya Y le dijeron No Pero si tú Tú tenés que bailar también Mi papá Ay ¿Cómo voy a bailar? Pues si por algo Elegimos los más ricos No Si tenés que Y todos lo conocían Como el papi Entonces La hueá Es que empezó Ya Todo esto Me dijo Me quiero aprender La coreografía de verdad Y a quien le hice Para el coche Es súper más jugoso A mí Armamos Todas las hueás Le armamos El pantalón Con velcro Todo a la mierda Las hueás Que llegó el momento Y Y se ponen a bailar Los hueones Y todo Papi Papi Quedan en calzoncillo Y se dan vuelta Y mi papá Se tira el bóxer Y nadie la había hecho Solamente mi papá Y se da vuelta Tú la pelas Y se mira Para los lados Y nadie Se había hecho La hueá Ay Fue muy chistoso Fue muy chistoso Bueno Y juntaron la plata Se logró Anécdota Se logró la meta Sí Pues sí Tú no sabías Le pasaron a él Increíble Muy chistoso Muy buena relación Entonces había con tu padre Sí Sí Yo creo que si hubiera estado vivo Hubiera estado disfrazado De cualquier hueá En estos eventos De más De más De más De más seguro Hubiéramos hecho una canción juntos Probablemente Probablemente Sí Sí Lo más chistoso Sería eso Oye Pancho De más Oye Pancho ¿Y cómo fue tu Tu vida universitaria? Tú Fue de muchos excesos Demasiado Demasiado exceso En que a ti no se te daba Tan difícil la materia Tampoco Entonces había tiempo Como para divertirse Sí Pues me pasaba Que los profes Pensaban Que yo iba a ser El porro Pues me interrogaban Y quedaban Para la cagada Pues siempre fui Memorial Entonces me decían Ya Ya Francisco La prueba Vamos a ver Y veían un 6 y 8 Y quedaban así Como falpico Y no Yo en la universidad Fui Novélico Marcianeque Una alpargata Era como Era entre la mezcla Marcianeque Y este El negro Piñera No Mucho carrete Como 8 ¿Cómo era Pancho en la universidad? Llegaba Se levantaba Iba a la U Estaba listo ¿Y qué pasaba? No Yo Iba a la noche En el día Tenía que trabajar Ah Encima Sí Entonces era como Que yo iba a trabajar Llegaba a la casa Y me iba a la U Ya Pero como era de noche Y siempre los profes Faltaban uno que otro Ventana Y era Yo estaba en el parque O'Higgins Entonces iba a la bote Sacaba Yo siempre andaba con tequila No sé por qué Siempre tenía tequila En la mochila Y siempre Estaba ahí tomándote No sé Era borracho Mal Mal En las piscolas Yo tengo unos amigos Con todos los que nos juntamos Que siempre Hacemos como esta junta Vikinga De vez en cuando Y es una weá De que Cinco o seis Botellas de piscos En un rato ¿Molcosabro está dentro De este grupo? No Pues este no lo conozco De la U Ay 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 No Y más encima Ahora hago así Al escopete Tú me viste El miércoles Porque no bebía alcohol ¿Quién es ese Pancho? No lo sé Oye Claro Te voy a preguntar ¿Hay algún punto En que tú decís Basta De excesos? ¿O fue por un tema De salud? ¿Fue por un tema De que te aburriste? No Fue netamente Porque cumplí 30 Cumplí 30 Y el cambio hormonal De verdad Que es cuático O sea Aparte que uno se pone Más hediondo Más peludo Todo eso La comida No te caen tan bien Algunos copetes Te hacen mal Que tú decís Oye Antes no me pasaba Y ahora También La digestión Bueno Yo puedo tomar Pisco súper bien No me voy a curar Pero al otro día Tengo el odio cosido Sí Entonces Evitar Sí Encima que después Como que La mayoría de mis amigos Ahora son Veganos De los de por acá Como te digo Son todos súper hippies Entonces He empezado a comer Comía más sana No vegano No puedo dejar de ser Vegano O sea No puedo dejar de ser Carnívoro Porque soy muy bueno Para cocinar Entonces Hago comidas Más saludables Entonces claro Ahora Me como una papa frita Yo dejé las papas fritas Me como una papa frita Y me voy Pero hago mierda Chuda Un cambio drástico Tuviste entonces ¿Costó? ¿O fue porque igual Como te hacía sentir mal A ti No fue tan difícil ¿O no? No No Eso Cuando veo que me hace mal Lo dejo Ya Igual tampoco soy tan radical Ya Tampoco tan radical Por ejemplo No voy a hacer show Si me servís papa frita Me lo voy a comer igual Pero No va a ser siempre Como quizá En su momento No Yo no las compro Ya Aviso A eso voy Aviso Yo no las compro Generalmente la hamburguesa Ya ni me gusta la hamburguesa Pero hamburguesas siempre vienen con papitas Me las voy a comer No voy a agotar comida Claro Claro Pancho ¿Dónde sale tu Tu Placer por cocinar? Siempre fui La nana de la casa Por ser el menor Ah De muy chico Entonces Sí Entonces Como en mi casa Todos trabajaban Mi mamá Mi papá Trabajaban Y a mí siempre me gustó comer Entonces Había que hacer algo Sí Pues no salía De la rueda Entonces decía Uy Tengo ganas de comer Tortilla española Y Y preguntaba Yo recortaba Las recetas De los diarios Y esas cosas Las estudiaba Y las hacía Andaba puras cagas Cocinar es Mandarse puras cagas En la cocina Hoy te retaban No Pues yo estaba solo Siento Dejaba y todo listo Cuando Antes de que llegaran O sea Sí me retaban Igual También hay detalles Mientras más viejos Más detallistas Se ponen en el aseo Antes si se chorreaba La cocina Me da lo mismo Yo con que tener La olla Lavada era bacán Ahora Puta Veo un poco de grasa Y me limpio Toda la cocina entera No No me retaban En ese sentido Si yo era el buen Que cocinaba Y para cinco Sí Para cinco Y así como que Oh ya Aprendí a hacer cazuela Aprendí a hacer esto Aprendí a hacer eso Y ahí Y siempre me gustó comer Entonces después Cuando yo quería comer algo Yo decía Voy a hacer esto Bueno Porque nadie más Y así pues Estoy bueno para comer Yo soy muy bueno para comer Me gustan Los sabores Gourmet Y esas cosas Perfecto Y ahí sale también El tema por perfeccionarte En la cocina Sí Claro Sí Claro Pancho Una vez que sales Ya de la U Ya de ingeniero comercial ¿Cuál es ¿Cuál es el siguiente paso? En 2017 Estaba más o menos Te metiste también En el tema Aquí Tengo entendido De que trabajaste Cerca del centro También Pero en pandemia Llega más Este tema De redes sociales Ya ¿En qué momento Te pica el bichito De saber más De redes sociales De lo que ya sabías? Eh Netamente Porque me cerraron Todas mis redes sociales Esto fue En estallido social ¿Cierto? ¿Por qué te la cierran Pancho? Estaba muy radical En ese tiempo Yo Siempre Voy a Apelar Al bien Común Al bien mejor Y yo Estaba justo Trabajando ahí Te topé Dos o tres veces Cerca de Moneda Y de hecho Te vi un día En un Burger King En el centro Lo más probable Siempre comiendo Sí Ya Pero la cosa Es que no Porque ellos Trabajando en el Banco Estado Pero en esa vez Yo estaba trabajando En el Tendo Bar Que queda muy cerca De Plaza de Inglaterra Ah ya Perfecto La weá es que Claro Empezó a quedar La cagada El 18 Y yo empecé A grabar todo Y me quedé ahí Y en ese tiempo Esa bomba La crema No me da Ni cosquilla Mira ahí llegó Potito Ahí está Entonces Ya pues Yo estaba ahí Porque siempre Estuve en las protestas Siempre estuve Estuve en las protestas Empezaba las lacrimógenas Así como si nada No pasaba nada Y esas no eran Tantoxicas como las de ahora Y como empecé a hacer live Empezaron los fachos A atacar Entonces ¿Qué pasó? Que también empezó A seguir más gente Porque no se atrevía A ir a la Plaza de Inglaterra Y me seguían a mí Y empezaron a correr la voz Y empecé a hacerme Como más viral Por eso Y yo estaba ahí Todos los días Transmitiendo todo eso Hasta que un día X Como que me Cerraron la cuenta De Instagram De Facebook Twitter Bueno Todas las redes sociales No funcionaron Y perdí todo mi trabajo ¿Cómo fue para ti En ese momento? Sí Me deprimí un montón Porque consideré De que Y me Bueno Marca Marca O sea Que consideraba amigas Me dieron la espalda Y otras marcas Me apañaron Para crear algo nuevo Entonces Igual Medio lata Porque perdí contacto Bacanes Hay mucha gente Que yo conversaba Un montón Por Instagram Que perdí contacto Eh Contacto también Estas cosas De todo la Del mundo Geek También perdí mucho contacto Entonces Entonces como que Eso me dolió Un montón Y fotos Era mi cuenta Desde que inició Instagram Tenía Instagram ¿Cachai? Claro Todo el El tema De las primeras Historias Las publicaciones Ocultas Y todas las fotos Antigua Cuando antes Cuando antes Instagram Tenía Marco Solamente Marco Claro 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 Y No Y fue como Todo mal Y dije ya Bacán Porque ya No quería Esta cosa Entonces Estaba viendo Un No me acuerdo Que estaba viendo Pero Y fue así como Puta Voy a extrañar Toda esa hueá De De la farándula Freaky Dije ¿Sabes qué? La voy a profesionalizar Tenía tiempo Si no No hacía ni una hueá Más la casa Pues era pandemia Sí, porque estábamos En pandemia Entonces Entonces empecé a buscar Cursos de community manager Encuentré uno en México Y que se podía hacer ahora Porque estaba todo en línea Porque con esta hueá De la pandemia Como que liberaron Muchas cosas en línea Y lo hice Y me encantó Y ahí entonces Con una misma hueá De 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 Compañera Dijo En Barcelona Yo estudié Y se perfeccionan En este otro ámbito En las de las métricas Ya ¿Cuál es? Tanto Y la estudié Entonces ¿Qué pasó? Que después me perfeccioné aquí Y saqué mi título De community manager Acá en Chile también Ya Que era una mierda La educación chilena Vale callán Para lo que es community manager Y disculpe a la gente Que tiene más edad Pero Eran unos viejos culiados Que no sabían Ni una hueá Ya Si esta cuestión es de ahora Sí Entonces Como que no cachaban nada Decía Ya Entonces en Instagram Sume fotos Y es como Ya pero Habla de community manager Como que no cachaba nada Y en eso De nuevo estudié En un curso De estos chicos Creana Que se llama Gestor de comunidades Porque community manager Es un gestor de comunidades Y después de eso Después de eso Me puse a estudiar Comunidad Ya Porque dije Gestor de comunidades Community manager Me fui a lo más micro Gestor de comunidades Ahora más micro Comunidad Y caché como funcionan Las comunidades Y en base a eso Lo Como que muchos Puntos Me chocaron ¿Cachai? Así como Oye esto se parece a esto Y lo agregué Con el marketing digital Que estudié En En la universidad Y lo probé Esto en diciembre Del año pasado Y boom Llegué a los 10 mil seguidores Ahora 30 mil Y funciona Y es solamente Matemática 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 Y mucha matemática Si pues si Yo soy consciente De esa aceleración Porque claro La otra vez Cuando habíamos conversado En tema pandemia Tú estabas ahí Como recién En 1500 Tenía como un crecimiento Ahí lento Porque encima Instagram Eran los que habían llegado Nomás Claro Los que habían llegado Nomás Y aparte Instagram cambió Todas las cuestiones Ahora con una foto Hay que hacer malabares Para superar ciertas cuestiones No No tiene No tiene nada que ver Esas cosas Claro Entonces El crecimiento En comparación con antes Igual ha cambiado El enfoque Por así decirlo Y la gente No sabe Sí De hecho De hecho Ahora me hice El último análisis Y de 10 mil personas Tengo 8 mil 700 activas Caleta Es caleta O sea 8 mil 700 personas Están revisando Mi contenido Claro Caleta De los que me siguen Porque de los que no me siguen Eran 222 mil Una cosa así Es harto Sí Vosí es caleta Entonces claro Como uno no va cachando mucho Cómo funcionan las cosas Más le complica crecer Y de repente Y cometen muchos errores Claro Y de repente yo veo Diciembre del año pasado No No Miento Antes Antes Diciembre del 2020 Y ya llevaba Como 3 mil y tanto 4 mil y tanto Y de repente Pum Yo el primero de enero Estaba en 4 mil Sí, sí, sí Pues Si lo tengo anotado Todas esas cosas Las tengo que registrar Y el primero de enero Yo tenía 4 mil Y tenía 15 mil en TikTok Y Empecé a hacer Todas las malabares Y en eso de A fines de febrero Llegué a los 8 mil creo No A los 7 mil En 8 mil perdón A los 8 mil llegué En Instagram Y en TikTok Llegué como a los 25 mil Súper corto Claro Y ahora estoy más Experimental Más que nada Ya no estoy como Preocupado de crecer También he querido Chantar Sí Igual he querido Chantar la moto Porque No me gusta mucho Eso de ser popular Y bueno Hay trabajado harto Con pymes En fígues Y en pymes Cuéntame Cómo se te ocurrió Por qué Se decidiste Hacerlo También sé Que estáis haciendo Asesorías De redes sociales Ya Lo de las pymes Fue netamente Porque Muchos pecan De ignorantes Y no hablando De la ignorancia Como algo malo Sino que Porque no se sabe Entonces era como Que le dije Ya mira Tenés que hacer esto 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 Como que le tiraba tips A distintos Y en eso Fue como Ya mira Te voy a grabar Para Para que funcione ¿Pocachai? Y la primera persona Que grabé Fue el gato Con cuchillo Una chica Que hace Artesanía Y cosas A mano Y me dijo Así como Oye me mencionaste Y me llegaron 600 seguidores Entonces ¿Qué pasó? De que Otra persona Me dijo así como Oye yo Voy a estar en tal feria ¿Por qué no nos venía a grabar? Y fue como Ya Y ahí grabé Como distintos ¿Pocachai? Y ahí resultó Y después empezaron ellos Mismo a viralizarme Y yo me creé Otra comunidad más O sea tengo la comunidad Friki Y tengo la comunidad De las pymes Claro Y también tengo la comunidad De la hora De la lucha libre Y de la comunidad Gótica Y de la comunidad medieval ¿Cachai? Manejo 5 comunidades Ya Esto todo Yo ahora estoy Como de tu propio Instagram también Eh sí Como te digo Uno es gestor de comunidades Entonces ahora La idea Cuando uno va creciendo Es cuando va agregando Más comunidades De hecho Ahora mi comunidad nueva Va a ser la de los Fundachi Y Fuhoshis Que son de depravados Pero es que le gusta El anime De depravados Más pocachai Más cochino Más de gendereque Sí po' De hecho hay un evento Ahora el 23 de abril El club Yari Chin Ya Ojito Ojito Tienen que verlo Va a estar entretenido Tiene harto VL Harto ya hoy Puro ya hoy Claro Claro Oye y entonces Comenzaste con esto Del tema de las pymes También Te empezaste a asesorar O sea empezaste a asesorar A las pymes Y de repente Dijiste oye Esto también podría servirme Para generar un poco Más de entrada Estas asesorías También son Son Tú las cobras Sí po' Sí Súper bien con eso Súper bien Trato de hacer Como asesoría Semana por medio Ya Porque Para descansar igual Igual tengo como Una vida súper estresada Y tengo Hago muchas cosas Con respecto a las redes Social Entonces por eso Semana por medio Tomo asesorías Perfecto Y abro agenda Y se me llena Rápido Súper rápido ¿Estáis gestionando Aparte de tu propia cuenta Otras cuentas Para alguna empresa O algo así O todo muy No Simplemente Como que Tengo un grupo Whatsapp Que son de Gente que le he hecho Asesoría Está metida Y siempre le voy Mandando como Tips O veo otras cuentas Y le digo Mira copien esta idea Así corta Digo copien la idea Obviamente Tenen que ponerle Su Su sello Eso estoy como Maguja Porque igual Siempre a los que asesoro Le doy la garantía De que Oye pregúntenme antes Que le revise el video Que le revise el contenido Que le revise los hashtags Todas esas cosas Y Por eso a las 8 de la mañana Yo estoy así Aquí nos dice Claua ¿A dónde enviar mail Para ser asesorada Por Don Pancho? Que me hable por DM nomás En la otra semana Abro calendario Ojito 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 muchachos Yo igual he querido Ser asesorado por Pancho Pero no he tenido tiempo Si no tenís Ni un brillo Te ofrecí Puedes meterte el dedo En el ojo Adelante Para el dedo en el ojo También Pero para eso sería Principalmente Voy a hacer Oye a todo esto Yo Terminando este mes Voy a hacer Un tipo de cátedra Pero gratuito A la gente de la pintana Ya A la gente Que tenga pymes Pero en la pintana Así que Ahí Si quieres Puedes pegarte el pique Porque lo voy a hacer Como medio charla No sé si cachai Las charlas TED Ya Si si Las cachai o no Algo así Las quiero hacer Más o menos así ¿Charlas quieres ser Tu propio jefe? No No Más que nada Para que aprendan A usar todas las redes sociales Pero más que nada Quiero hacer los roleplaying Cachai Como que estén Todos haciendo Un paso a paso Ya Como que estén ahí Mismo Probando Si po In situ Que no sea como algo tan teórico Sino que también sea Más práctico de una Aprovechar el tiempo Exactamente Perfecto Así es Qué grande Pancho Qué grande Pancho Así que ahí Si se te frunce Puede ir Sí Fin de mes dijiste ¿No? Sí A fin de mes Empieza a prepararlo Ya Ya Sí Puede ser Pa Igual avisa cuando habrá Agenda Porque ahora Este mes Creo que va a estar Mucho más libre Así que igual Te pregunto La otra semana Abro agenda Ya Por si sale Atento al Instagram Oye Te quería preguntar Por el tema del mundillo geek Que ya está volviendo Empezaste también A ser un poco más viral Por esto mismo Me contaste que te invitaron A Comic Con Estuviste también En otras ferias por ahí También en Festi Game Al principio de tu llegada A este mundo Y hay un par de eventos Que se están haciendo A nivel un poco más privado Bueno Fue Superfest Que tú tuviste Cierto tipo de problema Con Superfest En la primera edición Sobre todo ¿Podemos hablar un poco de eso? ¿O no podemos hablar? O sea, no No me molesta hablar de eso Para nada Yo pensé Que a ti te va a molestar No, no A mí no me molesta tampoco Yo fui O sea Superfest En el estallido social Lo que yo sé Es que Superfest Se movió Por el estallido social Del 2019 A principios del 2020 Yo ya tenía la entrada Comprada Porque quería ver a Jay Garry Tengo entendido De que a ti te habían acreditado Sí, pues me acreditaron A mí ya seis personas más Tengo entendido Por Lucer también Vamos a hablar de Lucer En un momento Pero primero vamos a hablar Del tema de Lucer Y es trasladada Aparece el tema Del estallido social Con los carabineros Con los pacos Exactamente Y vemos todos Que tienen ahí Entre sus auspiciadores A los pacos A los pacos Y no los sacaron Hasta que después Que tú dejaste la cantada Porque después Los sacaron Porque me encantan Las polémicas Sí, pues yo dejé la cagada ¿Cómo fue esto? Cuéntame por favor Puta Siendo súper corta Yo no voy a andar tolerando Wea Ya Eh Estaba quedando la cagada Y encima Este loco Del Marcos Del Marcos Son Esa productora de evento Eh También me la di de justiciero Porque Voy a contar las cosas Como son Por ejemplo Eh Ella Llevaba Ficción y fantasía ¿Cachai? Esa Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me acuerdo Y la misma hueá que Superfest Lleva la misma hueá Superfest Siempre ya la misma hueá Las que hacían Las que hacían En enero Febrero En las contas Ya Por ejemplo A los bifuchos Los ninguno calita Netamente por ser hombre O sea Sexista Claro Segundo Ya Segundo Eh Por ejemplo El Blaiseta Al hueón dijo Oye Te invitamos como ilustrador En serio Ya bacán Eh Nos confirmáis Sí Y le mandaron las bases Doscientas lucas al puesto Y fue como ¿Cómo? Me está invitando Digo Pero si a ti nadie te conoce Le dijo Entonces ¿Cachai? Y tercero Fue esa hueá de los Pacos O sea Estaba Aqueando la cagada Con este abuso de poder Y encima salía como Que la oficia De los Pacos Me encima Adentro Eh Había Iba a ver como Una Parte de los milicos También de la Fuerza Armada Entonces fue como No Fue como Ya basta No voy a andar Apañando esa cosa Entonces bueno Aparte de ser un focho culeado Un hueón nefasto Y encima Es como andar Siguiendo Apañando esta hueá Entonces fue como No No Y me llamó por teléfono Tengo whatsapp El loco Y me dijo así como Oye ¿Qué onda? Le dije No Si No Patea tu jaula Solo loco Así Puta Yo también Lo que supe Es que Sobre todo en la primera edición En la segunda Ya no caché mucho En verdad Yo compré una entrada Para el sábado Para apañar ahí A la A la clave O al Jochi Pero Yo tenía entendido De que en la primera Porque yo en la primera Estaba motivado Porque venía El actor de J. Garry Que era mi única motivación Tenía entendido De que en la primera Ninguno No solo los Bifusion En el pasado Sino que a Caleta de Cosplayers En ese mismo evento En el momento ¿Cachai? Ni siquiera antes En el momento Entonces No habían como cuestiones Para cambiarse Ahora si habían En esta última que hubo Pero no habían como Ni una de esas cuestiones El evento en si Yo insisto Porque podríamos hablar Un poco de los eventos Yo sigo insistiendo De que Superfest Comic Con Festi Games Se están sosteniendo Actualmente Porque la gente Que está yendo Se lleva bien entre sí Y llega ya Y conversa Pero para eso Vamos a una feria Y no pagamos 10 lucas O más ¿Sabes qué? Eso es lo que tú Me estás diciendo Siempre lo dije Y hay varios Varios Yo creo que varios De los que te están Escuchando Me te decían Oye El weón hater Porque al final Siempre me decían Que yo era hater Siempre me dijeron Que yo fui hater Por dar ese mismo comentario Y esa weón ¿Sí o no? Y de hecho Yo ya me alejé De eso Yo ya me alejé De la farándula Frick Aunque no lo creas Que esté todavía Pero yo me alejé De eso La misma weón Pero eso te quería preguntar Porque ahora estamos Volviendo a los eventos Fue Superfest Estuvo el evento De Festi Games ¿A ti te invitaron A Festi Games? ¿Al evento privado De Festi Games? Sí po ¿Fuiste? Sí po No po ¿Por qué no fuiste? Porque no me gusta La gente ¿Qué dicen la weón? Como que no me entiende Personas Piensan que soy pesado Pero es que no me gusta Compartir con gente ¿Con gente En general? ¿O porque tú sabías Que ibas a encontrarte Con gente Que no quería Y compartir? Sí es eso Y de ahora Porque el Game Energy Me pasó la misma weón Porque yo Tuvo la escalera Y mi impresión Fue así Mira Así fue un Conchetumare Así llena La weón Llena De tope a tope ¿Por qué fuiste A Game Energy Y no fuiste A Festi Games? Porque no lo conocía Ya Claro Era la primera vez Que venían para acá Y me llamaron O sea yo hablé Con la chica Y le dije Oye ¿Qué onda? Me dijo Va a haber comida Y fue como eso Nomás pregunté Fue por la comida Y yo pensé Que iba a ser Una weón más piola Y fue como Un video que subí Porque veo Me topo a la A la Brittany Después era la Nikki Después en el camino Me topaba más gente Era como Ay Qué paja Y después caché Que era como Todo un lobby social Y Ay no Qué lata Claro Está bien otra En este momento también Sí Sí Pues que ya no Ya no es mi mundo Por decirlo así Es mi mundo Pero no Y ahora yo lo veo De más afuera ¿Cachai? Claro Ahora ustedes son mi comunidad Tú fuiste como Obviamente Era la primera vez Que se hacía una gamer Y entonces dijiste Ya vamos a ver Qué onda Yo Sabés que pensé Que iba a haber Unos weones Jugando LOL Sabés que Yo pensé algo parecido O sea no LOL Pero Yo pensé Que era como Un evento Como de alguna especie De Como para jugar Y toda la cuestión Porque a mí Me invitaron también Por Directamente Del Del organizador Y cuando Y cuando Cuando empecé A cachar Cuando empecé A cachar Que por ejemplo No solo Yo pensé Que yo iba Porque Yo era como Prensa ¿Cachai? Y yo dije Ah en Volace Era como un evento De lanzamiento No va a haber Tanta gente Y de repente Voy cachando De que están Imitando a Caleta de personas Que son Cosplayers Que son Streamers Y yo digo No No está siendo Como yo pensaba Que podía haber sido Este evento Y cuando yo llego Igual Y vemos a la media fila Porque fuimos con la Clau Estábamos con la Fran también Vimos a la media fila Y fue como ¿What? Y claro Entonces Un evento Muy social A mí me gustó Porque es la primera vez Que yo iba a uno Ay Sí Por eso digo Porque tú estáis como En otro momento También aquí Porque en Volá Era el 2017 Esto Ah sí Pues yo estaba Yo fui a todo Yo fui a toda esa fea Sí Ahora tú estás Tú lo veis Desde otra perspectiva Sí Pues y me molesta Sí Y me molesta Pero yo creo que Más pos Pospandemia Tema de la gente Mucha gente Sí Mucha multitud Como que ahora Es que me pasa Que O sea En comillas Yo no me considero famoso Pero Ya Ya he estado Me han pasado Muchas cosas Por ejemplo Yo estaba pasando Con los perros Y un auto Empezó lento Y gira rápido Y yo Conchetumare Cagué Y yo me dice ¿Tú sos el de los TikTok? Y yo Sí Bueno hermano Y se fue Yo cagado Yo cagado entero Después Yo iba caminando Y siento unos brazos Y me apretan así Y me doy vuelta Y una señora Dice Y yo le dije ¿Tú quién eres? No Que veo tus videos Y es como que Señora Pero por qué ¿Por qué hace eso? Y así me pasa mucho En Rancapa También pasó lo mismo Así como que Empezó a aglomerarse gente Y como que No es que me caiga mal la gente Sino que como que me choquea Como que me cuesta despertar de eso No es como de pesado De decir No, yo aquí me saco fotos Con quien yo quiero Sino que es como que Te desespera Tanta gente muy cerca De pronto y de la nada Sí Es ese tema Me pasa mucho Sí De hecho Eso es lo que te hablaba Porque con la cata Le dije Oye, ahora te entiendo tanto Que no te podés comer un pan Porque están ahí Mirándote todo el rato Y es como Por ejemplo Ahora cuando fui a Padre Hurtado Me metí al baño Y había una persona Ahí mirándome a mear Así que yo Como puta la voy a Te lo juro Estaba una persona Mirándome a mear Qué tremendo Entonces igual Eso también aprendí Que tengo que portarme bien Porque están todos los ojos Mirándome Sí, claro Claro, claro Es complicado Puede caer funa En cualquier momento Yo tengo para hacerme funa Un montón de funes Yo soy funable Oye, Pancho Vaya a ir a A estos eventos de ahora Si te invitan O de prensa Estoy pensando Estoy pensando Igual Es que sabés que La Tabata me dio Una Muy Un muy buen Una muy buena idea Para asistir La Tabata PYC Que no te la voy a dar Aquí en vivo Porque no Después de Cuando terminamos La entrevista Ya, ya, ya Pero hay un Hay un consejo importante Que te dejó Pensando el tema Sí, sí, sí Es que también Como te digo Yo estoy Generando lucas También porque Ahora los eventos Me pagan Para que vaya Solamente por ir ¿Cachai? Entonces Si es que ese día Sale el evento Obviamente voy a preferir La plata Que la buena onda ¿Cachai? Claro, claro, claro Entonces, claro Usted va a ir por Aparte que nos vayamos Con cualquier wea Si FestiGames Son todo el año La misma cosa Comí con todo el año La misma cosa Simplemente cambian El orden de la De la pauta Claro Sí, sí Eso tienen que Yo la otra vez Igual pensaba lo mismo En FestiGames En relación a A la herramienta Que tienen Por ejemplo Twitch Y siendo FestiGames Como marca Estaría muy interesante Que no sé Hagan stream El tema del late De FestiGames O esas cuestiones Que hicieron en FestiGames La encontré muy buenas Pero siento que Deberían aprovechar Más esa herramienta Sobre todo FestiGames Más que Comic Con Por ejemplo Que otros lados Pero bueno Al final Mira, es que tenéis que pensar De que estas son empresas Entonces las empresas Buscan otra cosa No No Lo que es una convención En sí Claro Si esta la planifica Gente que de verdad Consume convención Cambiaría todo Pero cuando ven Que no es No es tan lucrable Como funciona Actualmente Ahí está la cuestión ¿Cachai? Pancho ¿Alguna vez te sentiste Sobre todo en estallido social O también en este momento De complicarte De hablar mal De cierta marca O de complicarte la vida Con algún evento Porque no sé Te invitaban Y decías No vas a ser mal educado Hablar mal de esto O siempre fuiste Como muy frontal Y si tenías que Echártela con alguien Te la echabas ¿Qué queréis tú? Yo creo que Yo creo que La última opción Es que Con las marcas Con las que trabajáis Entonces siempre ha habido Muy buena relación Sí Excepción de una Que fue como que Fue lo único Que me dio a la espalda Cuando cambié La cuenta Cuando no tenía La otra cuenta Que Y lo voy a decir Que Asmodee Perdí los seguidores Y no les servía ¿Cachai? Pero Netflix Monster De hecho Monster Me ha fiatado Mucho mejor De hecho sí De hecho Ahora Súper bien con Monster ¿Cachai? Nunca me dio la espalda De hecho Hasta ellos mismos Como que me ayudaron En cosas Ya Perfecto Entonces Imagínate que Universal Studio Te haga un Un reposo O sea Me ayuda un montón ¿Cachai? Sí Sí Buenísimo Buenísimo Pancho Pasamos a la sección De Preguntas rápidas Ya Voy a hacer varias Preguntas rapiditas Para que Podáis pensarlas También La gente Que está Viendo por aquí Puede dejar También su pregunta Para hacerle al Pancho Yo la voy a ir Intercalando Aprovechen de hacer Preguntas Porque yo no sé Contestar Muchas preguntas Privadas Así que Aprovechen En esta instancia Tienen Un minuto de confianza Sí Aprovechen Yo por mí No te voy a preguntar Pancho ¿Crees en Dios? No ¿Por qué? Porque Soy Egolastra Soy súper egocéntrico Entonces Soy más de creer En mí mismo Que No creo Ni en mi mamá Así que Soy más En ese sentido Es como Lo veo más Como la canción De Digimon Si tú lo deseas Puedes volar Yo sé que uno Puede volar Si es que uno Se lo propone Como así He logrado muchas cosas En tan poco tiempo Claro, claro Perfecto Hay que ser perseverante Sí ¿Color favorito? Azul Azul ¿Te gusta el fútbol? Sí y no Cuéntame Me gusta el fútbol Lo que no me gusta El ambiente futbolero Ya Somos muy similes Te carga Sí Yo igual soy simio Es que no me gusta Ser violento Y me pone violento El fútbol Ya ¿Qué equipo te gusta? Es eso Es que no No soy de equipo Soy más de ver fútbol No soy de equipo Pero Cuando me dicen No, no Ninguno me calienta Te lo juro Lago el color Ninguno Elige uno Si fuera por color Ahí la surpo Lago Obvio En mis libros Pancho Me sirve Me sirve ¿Jugaba hoy a la pelota Cuando chico? Sí, pero No puedo jugar más Sí jugaba a la pelota Me gustaba jugar de defensa De defensa ¿Bueno para las patadas O bueno para quitar limpio? No, para agarrarme a la patada Por eso jugaba a la defensa Sí ¿Otro deporte Que te gusta? Arco y flecha Yo practiqué Arco y flecha Tiro con arco Exacto Perfecto Te gusta Y trato harto Ah, sí, verdad Sí, sí, sí Sí, sí Me acuerdo de esas historias De trote mañanero Y de tarde noche Después su completo Sí ¿Película favorita? Las cenizas de Ángela Me encanta Las cenizas de Ángela Sí ¿Serie favorita? Muy buena película Yeah Cue Me, Grey's Anatomy Obvio Grey's Anatomy Obvio Perfecto ¿Anime favorito habíamos dicho Digimon? Sí Perfecto ¿Marvel o DC? DC ¿Batman o Superman? Batman Batman Perfecto ¿El Joker o Batman? Batman Ya Está bien, está bien ¿Viste de Batman la última? No, no Soy de cine Soy de cómic Me gusta el cine Perfecto Más de cómic ¿Cuál es tu cómic favorito? Me gusta Crisis de Identidad Historiaza Historiaza esa Buena Sí, sí, sí ¿Cuántas pololas has tenido? ¿O parejas? Una Una Dos 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 parejas Dos parejas Sí ¿Cuál ha sido tu relación más larga? Cinco años Cinco años Sí Madre mía Yo no paso los tres Me aburro O se me aburren Eh ¿En qué está ahora Blog del Pancho? ¿Soltero? ¿Casado? ¿Divorciado? No, yo estoy soltero Soltero ¿Y hago lo que quiero? No, no Estoy bien portado ¿Soltero pero nunca solo? No, tampoco O sea, no, no, no Me consiguen una persona sola Ya ¿Me llama la atención alguien en este preciso momento? Sí ¿Es Rublox? Eh... No, se llama Rubén Me puse nervios Eh... ¿Videojuego favorito? Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Sí Perfecto Mira, nos llega una pregunta Dice ¿Cuál es tu postura facha que nadie Eh... Que no quieres que se sepa? Por ejemplo En un momento Esta pregunta nos la respondieron Por... Eh... Un amigo que también es muy de izquierda Pero que de pronto Se le aparece el pensamiento de Eh... Esta gente es pobre porque quiere Así El típico comentario Así que de repente a uno se le escapa de la mente O el tema de los flightes Cuando te roban un celular Eh... Como el pensamiento o postura Así como media facha Que... Que por ahí de repente aparece en la mente de Pancho ¡Oh, es que difícil! ¿Hay alguno así por ahí? No, o sea, es que en eso no Pero sí me... Hay un... Como frase machista Que no quiero seguir usando Ah... Dírate una Como alguna Eh... Es como... Me carga que hablan despacio Entonces digo Habla como hombre Ya Esa es como la frase Me carga Me carga decirlo Pero cuando lo estoy diciendo Cuando digo Hombre Es como cállate Me carga Ya, ya, ya Perfecto Me carga Me carga de verdad Me carga Me carga decir esa frase Y la digo cada rato Me carga como... Y... ¿Hay alguna otra por ahí? Como... No sé Es como otra frase Media... Media sexista Machista Que tengáis todavía Arraigada Eh... Yo tenía una Juega como hombre Cuando juega A las pelotas Pero no la digo Hace rato Pero... Pero la tenía 2018 O 19 Lo otro Es que... También decir como... Eh... Parecí niñita Pero yo no la he dicho No la he dicho Pero la decía Caleta Ya Como que la lograste Como sacar un poco esa Sí, pero todavía Se me sale eso Como habla como hombre Y cuando digo Habla como hombre Es como... Sí Sí Tal cual Crecen los ovnis Pero... Eh... Sí, po Yo vi uno Está en un blog Cuéntanos Está en un blog Resulta O sea, es el segundo ovni Que veía Ya Eh... Pero resulta de que salía En un cartel Sale en un blog Que dice En chiquillanes Salía así como Alta... Alta avistamiento De objetos No identificados Así Entonces fue como ya Y empiezo a grabar Así como Todo lo que hago Las tonteras, po Sí, sí De repente como que Enfoqué para arriba Y dije Esa weón ovni Y... Y desapareció ¿Está en el video? ¿Eso está en tu Instagram? Sí Eh... Fue... Como en diciembre Enero Del 21 2021 No, pues 21 22 Se fue hace poco Ah Sí, sí El diciembre Del año pasado No ¿Y está en los Reels? O en... Sí Creo que fue No, no Fue en Chiquillanes Perdón Fue en La Serena Habría que buscarlo ¿Verdad? No Tendría que buscarlo Caleta rato Si Harto para atrás Si subo muchos videos Sí, sí, sí Estoy viendo Tengo uno aquí De Monster Hace 15 No, es más atrás Ahí vamos a ver Si lo pillamos Con respecto a los ovnis Entonces crees que hay vida inteligente En otro lado Más inteligente que la nuestra De más, po Sí ¿Verdes como los pintan algunos? No ¿Humanoides? No, pero de que Sí, yo creo que humanoides Pero no verdes Ya Ya, ya, ya Pero más inteligente sí Pues si piensa De que cuántos años O sea, cuántos nos demoramos En llegar a Marte Más que la concha de tu mare Y estos hueones Llegan así como Hola, chao Y desaparece Obvio que tiene media tecnología Pues bueno De hecho yo pienso De que hay ovnis Acá en el planeta Picaba reptilianos Así como No, no Puede haber usado camuflaje Ya O están escondidos Que eso puede ser también También puede ser Oye Y ¿Crees que son Amigables Conquistadores Eh Colonizadores Amigables Amigables Sí Más Amigables Amigables Sí, yo creo que Netamente Es Investigativo Ya Científico Sí Más que militar Por así decirlo Sí Perfecto Música favorita Pancho Hoy no tengo como nada Nada fijo Soy muy bueno eso sí Para escuchar música Escucho al día 12 horas diarias de música ¿Qué hay en tu playlist No menos De todo De todo Mucho Mucho reggaetón Eh Mucha Música en inglés Mucho rock Mucho metal Eh Música cebolla Obvio Obvio Eh Harto K-pop No, sí De verdad que es muy disperso Mi gusto musical Me gusta mucho Eh Mac Miller Ya Pedro Piedra La Miss Nina Maluma ¿Hay alguna canción Que digamos Que es tu favorita En este momento? ¿En este momento? Sí He rayado mucho Con una canción Que se llama It's It For Love De Aurora ¿Te gusta? ¿Qué onda? Me hiciste Me destruiste Bueno ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me voy a poner a llorar En este momento ¿Qué pasó? ¿Te dedicaron a esa canción? Me estoy bebeando No puedo escucharla No puedo escucharla Yo la escucho y Pero más tienes que ponerla Puedes ponerla Para promocionar Tu video En YouTube ¿Este es lo que más? Esa canción Lo que más me acuerdo Es de mi perro roñoso De tu perrito Sí Y lo más importante En mi vida Es roñoso Y mis seis mascotas Sí Pero roñoso Llegó en el momento Más Más triste De mi vida Y ha sido Mi apoyo más importante Y Y lo que me ha salvado De varios suicidios Ah Qué exagerado ¿Podemos hablar De ese momento Triste? ¿Un poquito? ¿Ah? ¿Podemos hablar De ese momento triste Un poquito? Es que en realidad Mi infancia Todo Mi vida Fue triste Entre pobreza Violencia Mala salud mental Es eso Más que nada Y como Esa familia Disfuncionaria Comprendo Mucha Mucha violencia Y por ahí Al borde Del colapso Aparece roñoso Sí Perfecto Y hasta el día de hoy Ahí está El hombre Ahí está Dormiendo ¿Está roñoso? Está roñoso Está durmiendo Impresionante Ese vínculo Que uno genera Con los animales Entonces te salvan Está muy humanizado Sí, sí Roñoso llegó el 2011 Y era un perro Que lo iban a sacrificar Porque tenía tiña Y sarna Y tenía desnutriciones Tema No tenía pelo Y nada Y yo estaba borracho Fue 17 de septiembre Ahí fue O 19 Yo estaba súper borracho Por la fonda Estaba muy curado Y Como lo iban a matar Dije yo Yo me lo llevo Para la casa Oh Está pegado No, no Sí Te puse Y ahí Me lo traje Y mi mamá dijo Vaya a dormir En la calle con él Y puse un cartón Y dormí Y al otro día Me levanté Y De la calle Y los Los aquí Le lavé el pelo Le Y los llevé Al veterinario Le dieron tratamiento Y aquí está Un guatón Está mejor Qué bueno Qué tremendo Qué grande Roños Sigo con preguntas Estábamos hablando De canciones Se me desordenó La cabeza Yo no fui Yo no fui Estaba hablando De canciones De qué ¿A dónde iba a ir yo? Estábamos en preguntas Rápidas Sí, estábamos En preguntas rápidas ¿Qué animal serías? Pregunta rápida ¿Qué pregunta me salió? ¿Qué han respondido de todo Algunos muchachos? Una mariposa Una mariposa ¿Por qué? ¿Para volar? No, podíais ser Una paloma Un águila Las buenas No tienen colores Perfecto Ahí está Ahí está El colorido de la mariposa Sí De parte vuela Sí Vuela Algo que te dé miedo Sí Y lo cumplí El año pasado En tratar de superar Ese miedo Que es Las serpientes Las serpientes Y la tomé Y la foto Entonces se la ve Me dio diarrea Y actualmente Lo que me da miedo Que todavía es por un shock Que me pasó Hace cuatro años atrás Y de hecho Por eso también Me dio esa crisis Ahí en la Gamergy Y me da miedo la noche Me da miedo caminar de noche Ya Porque a mí me pegaron Me sacaron la chucha Y me Me hicieron mierda en la calle Chuta Entonces De ahí como que le tomé miedo Porque dije Ya está buena Me la va a ganar Pasó tres meses Y una amiga dije Ya vamos a ver Y así como tan mala suerte Y me sacaron la chucha De nuevo No Y asaltaron a mi amiga En ese rato Entonces ahí como que Pa Miedo Y tengo amigos Muy bacanes Que siempre Que salgo de noche Es como ya Yo te voy a buscar En el metro Y cosas así Sí, bueno Ahora tuviste Te fuiste del evento Más o menos O sea Tampoco era tan tarde Pero Igual te fuiste acompañado Para el metro Sí, está Cagado mío O sea, no es chistoso Porque yo soy súper picado Choro Pero la noche Me cago entero Ah, pero en el día Por eso no carreteo Por eso yo no carreteo Por eso yo no voy a bar No me voy a quedar A casa ajena Ni nada Porque La vuelta complica Comprendo 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 Te había preguntado Por el videojuego Creo, ¿no? Sí Final Fantasy VII Final Fantasy VII Efectivamente ¿Consola favorita Mi estimado? PlayStation 1 PlayStation 1 Ahí Final Fantasy Vos 4 Ajá Perfecto A ver, a ver, a ver Se me queda Ay ¿Cómo definirías Actualmente Al Pancho? ¿Quién es Pancho? ¿Comparado con antes? Claro ¿Qué cosas quizás Dejó de hacer? ¿Qué cosas le gusta Hacer ahora? ¿Cómo te definiría Y así Actualmente Pancho es Dos puntos Me cae bien El Pancho culiado De ahora Sí Me cae bien Porque De verdad que Sé que Puedo lograr Lo que quiero De verdad Ya Si me lo propongo De verdad que lo puedo lograr Me siento rico Me siento saludable Que es lo más bacán Y me siento con una súper buena salud mental Así que Es un Pancho súper renovado Súper grande Súper maduro Súper reflexivo Súper comprensible Súper hippie Súper light Súper top Súper top Exquisito Exquisito Por supuesto ¿Y en dónde te ves En un par de años? ¿Qué te gustaría Llegar A hacer? Mi meta Sí Cuando yo haga esto Yo dejo de hacer todo Ya Que es cuando llegue a Japón A vloggear Ya Tú llegas a Japón Haces tus videos Todo el viaje Auspiciado Porque ahora ya estoy auspiciado De Arica Apuntar en los viajes Ya Yo no pago ni uno Pero mi idea Es que Alguien Una marca Algo Me pague El viaje a Japón A Japón Si pasa lo mismo Que le pasó al Fabio Torres Ya Yo digo ya No más No más nada más Se acabó Se acabó Voy a regar mis plantitas Y vender en la calle otra vez Sí Actualmente ¿Tú estás vendiendo incienso? ¿Ya no lo has vendido? No Ya no Se lo cedí a mi mamá Perfecto Y ahora Pancho Es un blog De Pancho SPA O sea Yo Soy ahora Una empresa de marketing Ya Increíble Así que soy mi propio jefe ¿Te interesaría ser tu propio jefe? Literal que Estoy armando la página web de a poco Oye mira Esta pregunta Acabo de buscar alguna Esta pregunta es interesante ¿Cuál es tu Prenda de ropa interior favorita? Sabes que no me gusta usar ropa interior Cuando voy al evento uso Pero Trato de no usar No me gusta ¿Qué pasa? Y aquí suena un poco super sumido Pero yo tengo las bolas grandes Entonces Entonces cuando La ropa interior lo que hace Es que te levantan las bolas ¿Cachai? Entonces me pasa una Que me veo paquitón Y dos Te transpila las pelotas Pues me cargas Y me transpila las pelotas No Porque tú Vais caminando Y sentís ese olor A quempiña Ese olor a coco Tropical Así como que no Me carga Terrible Terrible Entonces no Tengo entendido De que también Ah tú El tema de dormir Ah Ese otra cosa Este se me está ventilando Toda mi vida Yo de chico Me han dicho De chico me han dicho Que nunca me ha gustado Dormir con ropa Nunca me ha gustado usar ropa De hecho ahora estoy vestido No sé por qué Ah porque estoy en la entrevista Si si yo te dije Por favor Pero siempre estoy sin polera Duermo en pelota Pero invierno Verano Porque no puedo dormir Con ropa No soporto la ropa Pero me decían De que yo me ponía a llorar Cuando me ponían el pilucho Esas cosas Entonces como que Me mantenían en pelota Y yo feliz Y siempre fue así Ya Madre mía Ahora si tuviera mejor físico Me pasó Pelotarla Haciendo como estos cosplayers Así que son ricos Estaría ahí Impecable 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 Sí 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 Última ya Pregunta Mi estimado ¿Cuál es tu peor hábito? Según tú ¿Se puede decir? Yo creo que sí 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 Yo creo que Fue una marihuana El peor hábito Sí Hasta ahora Es complicado No O sea Lo puedo dejar ¿Es por exceso? ¿Es por exceso? ¿Es porque te gusta? ¿O como? Es que no Es imaginado Porque me cargas O sea Es que Lo que pasa Es que como Soy muy acelerado Ya Esa hueá Me relaja Entonces De repente digo Ojo Es que lata Tener que relajarme Con esto Si no No me relajo Entonces como que Trato de tomarme un tecito Entonces como No 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 Pero cuando estoy así como Agobiado Por ejemplo Me pasó ese día Del gamer equipo Ya A las 8 A las 8 Estuve en el banco Después tuve que ir a comprar Después tuve que Que hice Tuve quinesiólogo O sea Fonoaudiólogo Después tuve que llegar a la casa Para arreglarme Porque tenía que ir Entonces fue como que en eso Tú estabas corriendo Para allá para acá Para allá para acá Así que ahí Usé un Un power up Algo para Claro 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 Algo piola Para el relax Sí 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 Muy bien Mi estimadísimo Y generalmente Así son mis vidas Así son todos mis días Movidos para todos lados Claro Oye tú mismo Grabaste la voz de tus videos ¿Te guionizas ahí? No A lo que salga nomás A lo que salga A lo que salga A lo que salga Muy bueno para improvisar Debo guionizarlo ¿Pero eres bueno para improvisar? ¿Consideras que eres bueno para improvisar? Porque yo por ejemplo Cuando veo los videos A mí Yo digo Yo de repente Pienso y digo Puede que lo esté guionizando Porque le sale bien No Siempre que lo grabo O sea Siempre que lo edito Estoy volado Y eso me pone muy creativo Estoy muy relajado Sí Perfecto Perfecto Sí Generalmente cuando los edito No cuando voy Cuando los edito Ahí sí Me estoy fumando una cosita Y luego estoy editando Más creativo Más bonito ¿Qué herramientas usas Para editar videos? Capcut 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 Impegable Eso nomás Pokémon favorito Psyduck Psyduck ¿Por qué? Porque cuando chico Siempre me dolía la cabeza Y aplicar Y aplicar Por eso Por eso Es que siempre estaba así Siempre estaba así Hasta que salió un Pokémon Que le dolía la cabeza No, ya no Ya Todo más tranquilo Sí, porque yo no Soy una persona estresada Papu Estaba muy ligada Estaba muy ligada A lo que era el fútbol En ese momento Y a mí me gustaba mucho También lo geek Estaba recién llegando A algunos eventos Entonces Cuando yo te veo En la tarima Como alguien Muy normal ¿Cachai? Muy real Fue como Fue como muy real Es que había Tanto como Figura Por así decirle Tan No sé Tan Que tú decías Hermano Yo no Aquí ni jodiendo No Pero Tan real Tan como uno Yo dije Oye hermano Esto es posible ¿Cómo lo hizo este hombre? Y después Claro Empecé a seguirte En ese momento Vi que subí Distinto tipo de contenido A mí me gustaba Galeta Y yo generalmente Los veo mucho El tipo de contenido Que así Y Y en verdad Para mí Haberte conocido Y que tú hayas sido Como Bien así amistoso Conmigo En ese momento Sin conocerme tanto Tampoco Para mí fue Así como Me conoce Floyd del Pancho Me conoce Y cuando yo de repente Lo veía pasar Con su cámara Grabando A los A los Que estaban ahí Haciendo cuestiones Y yo lo miraba Desde las sombras Después pasar a ser Ay Qué exagerado Hermano Así era Así era hermano Así era Literal Yo te he creído Hermano De verdad Te lo prometo Te lo prometo No Wean Súper equivocado Hermano Hermano Si yo te veía Si yo te veía Me acuerdo En cómic Oye Queridos televidentes Que están viendo Este matín No le crean Es verdad Hermano Es verdad Estás siendo Súper fingido Te apuesto Que se lo dice A todos los A todos los Huelen Que están adelante Hermano Uno de repente Se tiene que ver Reflejado En algunas personas Que Que ve más arriba Pues yo no encontraba Nadie Hasta que encontré El blog del pancho Hasta que Te conocí Hasta que te conocí Scanator nos dice Aguante el blog del pancho Es una gran persona Y muy muy transparente Un gran abrazo Soy Scancos En insta Para que me reconozca Me acaba de seguir también Así que muchas gracias Por el follow Mi estimado Y de verdad Agradecido Del contenido De la paña Y de la buena onda Y me acuerdo Que igual conversamos Harto en pandemia Y por ahí Hicimos hasta un podcast Con el Molcosaurus Entonces fue muy entretenido Todo Así que agradecido También De que hayas podido Venir aquí Me A ver Lloras Viste que hago bullying Si no puedo hacer bullying No me molesta Tú ni ahí Ni el mes Igual Soy Picard Flight Hermano Te veo Te pego No No Que saben de corte Yo soy de corte Que saben de corte Nosotros tomo el corte Hermanos De verdad Quiero sacarme una foto Con Marcia Nicky Antes que se muera Aguata pelado ¿No? Oh Sería ideal La mea foto Ideal Oye Tú no Vamos a echar un tatuaje Vamos a echar una teta Perdón Por favor No miren Pero ¿Cachai que hice Block del Pancho? Ah Espectacular Espectacular Pero ¿Qué hacer? Sí Pues si marcó Una parte muy importante De mi vida Tengo que tenerlo Tatuado ¿Cuándo vemos un rublox? Ah no Pero que distinguido No tengo idea No tengo idea Yo lo hago Y la mamá Me liquida ¿Y por qué? Porque sí Así son Házetelo en el pene No va a haber nunca Bueno me va a haber escaleta Juan Juan Oye Juan nos dice Hola Pancho Estoy un poco bajoneado Engañé a mi novia Y viene en camino para acá Ambas me gustan Las dos me hacen bien Pero tú me haces más bien Te amo Pancho ¿Quién es Juan? No voy a leer el otro guión bajo que tiene No lo voy a leer en vivo Pero nos habló Juan recién También nos acaba de seguir Un abrazo a Juan también ¿Te acuerdas que? Yo soy una persona muy consecuente ¿Te acuerdas que te dije que iba a hacer si ganaba Boric? No, no me acuerdo ¿Quién me ha tatado en un árbol? Ah ¿Ya? Ahí está ¿Una palmera? Sí pues Lo hice Impecable Cumplí mi promesa Es verdad Oye ¿Qué Juan es? Aquí se llama Mira voy a leer el labillo Se llama Juan Juan guión bajo Pito rico Ah no sé quién es Debe llamarse algún usuario en Instagram Quizás te debe conocer O quizás viene a trolear De igual forma Un abrazo Juan querido ¿Tendrá el pito rico? No sé Del dicho al hecho Mucho estrecho Sí 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 Habría que ver Habría que ver O saber Claro O testear Pancho Nosotros tenemos la costumbre De que nuestro invitado Despide el late Y que obviamente Nos deje invitados Para nuestro próximo invitado De el late Y nuestro próximo invitado Va a ser La Karo Huiza Ah mira Que entré De la Karo Así que La risa culiá Me carga que tiene la Karo Odio la Karo Karo tú lo sabes Claro yo te lo he dicho Te lo dije el miércoles La risa culiá Que tení Hueón Me gusta mucho La risa de la Karo A mí me da mucha risa Me embolesca la hueona Una risa culiá Me carga cuando se ríe Porque lo encuentro Como que se está burlando De mí Ya Amiguitos Los dejo A todos los invitados A la próxima semana A ver a la Karo Yo por ahora Me despido De este gran programa Que estuve aquí Con mi amigazo El Rublo Que siempre lo voy a querer Lo amo en secreto Yo lo empecé a seguir A él Netamente Porque se gastaba El tremendo Canal De YouTube Y también de Twitch Sí Es súper grande el canal Para que lo sigan Le pone duro Y también el Olifampo El Rublo tiene un Olifampo Para que lo sigan Viene 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 el camino Sí Oye ¿Gachaste que Twitch Ahora lo van a habilitar Para contenido eléctrico? Sí 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 Uy Yo conozco a varias Que le iría Vamos a ver Qué pasa O sea A varias Ahí yo le estuve Voy a hacer Susuría de redes sociales Esa ¿Podemos revelar Al usuario? No ¿Se vienen cositas o no? Si se vienen cositas Sí Se vienen colaboraciones Sí Y no está ya Uy Uy Nosotros nos vamos a despedir Antes de eso Nosotros nos vamos a despedir Con la canción Freaky Flight Se viene Remix Porque se viene Remix Se viene Remix Se viene Remix Señora y señores Te va a dar tanta vergüenza después Yo creo que sí Sigue Sigue pidiéndonos Pancho Invítanos a ver La próxima semana Carguiza Ya pues cabros Los dejo a todos los invitados A que venga la próxima semana Porque está la Carguiza Que tiene una risa Culeada Enferma Se van a cagar de la risa Con eso Pero ella hace súper buen contenido En lo que es juego Pero no la escuchen reír Porque de verdad van a pensar Que se están humillando Así que eso Sigan siguiendo el Rublock A los que no conocen al Rublock Síganlo Y a los que lo siguen Lo vuelven a seguir a weón Coméntenle Denle like Compartan este video Porque es súper importante Para su algoritmo Y lo más importante Lávense el culo Antes de dormir Eso Les mando un besito a todos Besitos en el toto Cuelgo O golga y tú Mantente Mantente Nos vemos Preparamos nuestros trajes Para ir a Comic Con Corre como Naruto Si te gusta el reggaeton Siempre freaky Un poco fly Que igual perreo A gigabyte Lo que quiero Es puro darte Unos besitos Y vacilarte Siempre freaky Un poco fly Que igual perreo A gigabyte Que igual Seguila T